Espectacular, por eso de buscarte la vida para que muele un poquito más es sacar un extracto de una película, que eso siempre queda guay, ¿vale? El tema que viene es este Toda una vida registrada por una intrincada red de cámaras ocultas Una vida emitida en directo 24 horas al día Siete días a la semana para una audiencia planetaria Ahora en su trigésimo año triunfal de emisión ¡El show de Truman! A veces me siento en el show de Truman y veo un foco Donde debería estar la luna Gente que me odia me sonríe y me saluda Cuando sé que solo quieren que me hunda No sé, pero a veces me siento en el show de Truman y veo un foco Gente que me odia me sonríe y me saluda Cuando sé que solo quieren que me hunda No sé, pero...